Comentarles un poco cómo surge este programa regional de langosta, que se firma el 12 de octubre en la ciudad de Salta, en donde participan los servicios nacionales de Bolivia, Argentina y Paraguay, que surge a partir de esta emergencia que surgió en los tres países, tanto en Bolivia, en Argentina, como acá en Paraguay, con estas mangas de langostas que surgieron, y que en algunos países como Bolivia y Argentina han causado gran devastación en los cultivos agrícolas. Ingeniera, se conformó una mesa de trabajo con relación a este tema. ¿Qué podría decirnos? ¿Qué instituciones integran esta mesa de trabajo? ¿Cómo van a venir a trabajar? En este caso, ¿cómo van a hacer el trabajo específicamente en la zona más afectada del Chaco? Bueno, a partir del programa regional se crearon, digamos, dos líneas de trabajo. Una a nivel regional, a través de una mesa también que se conforma con estos países, y otra es, digamos, bajarla un poco en tierra acá en Paraguay. Y iniciamos con una reunión con IPTA, con INDI y con SEAM, porque el Senado, además de tener su oficina regional en Chaco Central, va a tener que establecer bases en Infante Arribarola y también Teniente Enciso como base para cubrir la zona norte y la zona de riesgo que es justamente frontera con Bolivia y Argentina. Eso para iniciar, ¿verdad? Después estamos trabajando en líneas de investigación, porque la langosta, aparte de ser una plaga presente, nunca estuvo dentro de los controles oficiales del Senave. Entonces hay mucho que investigar, no tenemos condiciones ambientales que favorezcan investigaciones en ese sentido, porque es algo que de repente explosionó, y bueno, necesitamos conocer un poco su biología. Sí, de hecho tenemos, sabemos que tiene la biología de la plaga, pero lo que no sabemos es que de repente, ¿cuál fue el factor que hizo que de repente esto explosione? En Argentina, por ejemplo, tenemos casos que salió de su zona de origen, por decirlo. Nosotros como presupuesto exclusivo para la langosta, no porque nuestro sistema presupuestario implica programas de acción y dentro de eso están todos los programas de acción que está estableciendo el Senave. Que hay que entender que no solamente es langosta, son otras plagas que están involucradas dentro del control oficial. ¿Dentro de este plan, programa de manejo, se maneja algún tipo de alerta para los productores que van a estar sufriendo, si es que así lo ocurriese este año? Sí, justamente ahora estamos trabajando en lo que sería una red de informantes calificados, le llamaríamos, ¿verdad? Y estamos trabajando en una aplicación en donde el productor, el capataz, que sería uno de nuestros informantes, los guardaparques, puedan ingresar a través de su teléfono, ¿verdad?, la ubicación geográfica de donde están verificando la langosta, de manera que técnicos del Senave procedan a verificar y hacer el control pertinente. Pero algo que hay que tener en cuenta y bien claro es que cada propietario debe tomar las medidas de monitorear su campo y hacer los controles pertinentes para evitar que esos se conviertan en adultos y puedan empezar a migrar.